Yo les voy a ver la pregunta y ustedes me levantan la mano, digo, ¿quién levanta la mano? Y van a escribir así su respuesta y me la van a mostrar. Y ya, los que levantan la mano ahí pueden ver que van juntos. Y los que fueron, van a gastar los ojos a buscar. ¿Ya? ¿Se sirvió? No, tiene que tener un jugador. Yo voy a pensar que ya tengo un problema. Acabo de guardar la chaviera. La huele, la huele, la huele. ¿Para? Para hacer escuelas. Para ponerle el chico. Si miras la huele, ponle la huele. ¿Ves? No le caen, dale. ¿Ya? ¿Y el que saca la junto a un poco del precio? Seguí ojo. ¿Ya? Ya, vamos, vamos. Ok. ¿Puedo verlo? ¿Pues algo? Ya, ¿entendrán la higiene esta perfecto? ¿No? ¿Puedo verlo? Si, ¿por qué puedo verlo? Que lo van a borrar porque lo van a gastar una hoja por... Por todo, ¿sí? ¿Puedo verlo? Ya, ¿no? ¿Y bueno? ¡Mano puesta, ¿no? ¿No? Si con mascarilla va a ganar, ¿no? ¿No puede dar el truco? Dale. ¿Puedo verlo? ¿Estás por acá, más bien? ¿Estás por aquí, el conmigo? Sí. ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? ¿Espera más? Ya, empecé con ese sistema político romano que reemplazó la monarquía a partir del año 509 a.C. Permitió la elección de sus principales autoridades políticas, los contos, los cuales eran dos, para evitar la concentración del poder en una sola persona y las facultades de la actualidad se encontraba en la distribución del trabajo de su parte. La interior sistema corresponde a Alternativa A Dinámico B Colonial C Republicano D Democrático A Dinámico B Colonial C Republicano D Ya, todo lo que me siento tiene... Good Bueno, bueno Queda Corté La etc La C de se reivindicaron de de lo que esco Está tu Ya Ya, hace la T Bueno, por ejemplo, si por lo que le hacen, porque se tira me voy a perder Dijo que le iba a decir cuando le mando Eh, ya Ahora, 3, 2, 1, ¿ustedes dónde están? ¿De ahí? Era la alternativa C. Pónganse ustedes en su bófano. Ahora ponen su nombre en la bófano. La alternativa C. Ahora, después se pueden confundir en la D, que decía el democrático. ¿Ya? Pero recuerden que estamos viendo la República de Roma, que tiene que ver con la distribución del poder. Las diferentes instituciones. Acuérdense que Roma, para que no de alguna forma acumulara todo el poder, decidió dividir el poder en muchas instituciones. Y una de estas era la Constitución. Se llamaba el periodo de República Romana. ¿La solución no sigue siendo? Sí. Ya. Preguntos. En tus inicios, Roma tuvo como forma de gobierno. A. Monarquía. B. República. C. Democracia. D. Dictadura. ¿La democracia se me dio así? Ya. Ya. A. Monarquía. B. República. C. Democracia. D. Dictadura. C. Democracia. C. Democracia. Dictadura. C. Democracia. En tus inicios, Roma. La clases. Gracias. Ya. Bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. era la A la B vamos a explicar un poquito la pregunta era sus inicios y dijimos que Roma tiene tres periodos que es un periodo de monarquía después viene la república y después viene el último el imperio y ahí se divide en los tres la época feudal ya ya turque en el siglo X antes de Cristo vamos a ver vamos a ver surge en el siglo X antes de Cristo y estuvo situado a la orilla del mar de Italia y porque usted es uno de los mayores imperios del mundo antiguo el imperio cual hace referencia es A romano B griego C bisantino B japonés la pregunta es pero no se come ya surge en el siglo X antes de Cristo ya estuvo aproximado ya estuvo en las orillas del mar de Italia la vez se convirtió en los mayores imperios del mundo antiguo y el imperio al cual hace referencia es décimo aproximado la alternativa son A romano B griego C bisantino B japonés ya fue uno de los mayores imperios del mundo antiguo alternativa A romano B griego C bisantino B japonés imperio imperio ya ¿la guerra? sí ¿quién fue de quién? romano marrillo ¿la guerra? ¿la guerra? fue uno de los mayores imperios del mundo antiguo estaba a las orillas del mar Mediterráneo A romano B griego C bisantino B japonés ya cinco cuatro tres dos uno B ¿qué le tienes? los romanos los romanos los romanos los romanos salieron después de Cristo los griegos eran nachos antes de los los griegos que se escribió la era la la a o antes de Cristo los griegos los romanos los griegos a ver los griegos han sido por dar un gran imperio ¿cómo le dicen los romanos? los romanos ya esa era la diferencia ¿cuál es lo que le dicen los romanos? es que yo yo me yo me cuesta por la arte de Cristo ¿sabes? ¿a dónde dice que Jesús nace en el imperio romano? no ¿está bien? no 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 ya pero era la roma roma y la almeria ya vamos a ver la otra ya acá no si lo vimos pero igual era difícil acordarse fue el proceso mediante el cual Roma expandió su cultura de los otros pueblos y va conquistando alisando al imperio este proceso se conoce con el nombre de a culturalización b etnocentrismo c romanización de expansión territorial pero que con eso no lo he explicado ya para ver que no lo he explicado ah la fe la fe pero ya si vamos pero vamos a ver todo ya acá entonces nos dice es el proceso mediante el cual es el proceso mediante el cual Roma expandió su cultura a otros pueblos y va conquistando y extando el imperio este proceso se conoce con el nombre de a adultil culturización b etnocentrismo c romanización b expansión territorial ya ¿no me gustaron? ¿no me gustaron? que igual se pueden apoyar con sus compañeros de lejos ¿no? 40 estoy ¿no? ¿ahí? ¿ahí? ¿no me gustaron? ¿ahí? 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 vijilante ahí y ¿ahí? ¿ahí? mira los camposos que están haciendo traje con el avance pero ¿ahí? ¡Aquí a la repuesta ya! Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... La que está rellena y la que no... Ah que no va a ver serle ya... Dice... Bueno, es eso... A ver... La alternativa es la... ¡Sí! Esto no tiene mucha explicación. La romanización es cuando los romanos de alguna forma expandieron su cultura y las nuevas culturas las que iban integrando a su imperio les iban imponiendo su lengua, su cultura, y se llama romanización. No creo que la expansión territorial tiene que ver con algo más físico, de territorio. Pero esta idea que dice acá expandir tu cultura es cuando lo romanizan. Y ahí hablamos del idioma. ¿Sacuérdense que nuestro idioma depende mucho del latín? Deriva del latín. El español y lo que dice el francés estos idiomas, nosotros podemos entender de repente algunas palabras, esas que me parecían tienen la misma base que es el latín. Y esto se habla del proceso de re-organización. ¿Ya? Entonces... ¿Qué haces con esa? Sí. Igualdad fue el conjunto de igualdad de pero la expansión territorial, si Roma tuvo una expansión territorial pero la expansión territorial conllevó, también fue conocido con la re-organización. Por un lado, está expandir esa territoria antes de conquistar los pueblos pero la Roma no se acerda integrar su cultura. ¿Ya? Es como... conquistar un territorio pero claro, en ese territorio tiene personas culturales diferentes pero los romanos quisieron les obligaron a hablar su idioma a la forma de integrar y a la forma de integrar y a la forma de integrar porque esa es el número de la Roma. Bueno. ¿Ya? Pero vos ponemos cinco. Pero vos ponemos cinco. Sí, pero después... ¿Esta es el estudio? Ya. ¡Ja! Fue... el periodo de la historia de Roma en que se inicia la expansión territorial a manos de los curiosos. En manos de los curiosos se llevan a cabo grandes que se hacen infinitos de terrenos como Cali y Egipto. Sólo... Esto es... Sólo recordarles la etapa ahí viene del recurso del Fista y de la etapa del Imperio de Roma. El texto hace referencia a... la A monarquía B caída del Imperio Romano C república de colonización Qué fácil es la pregunta. ¿Cuándo Roma alcanza su mayor expansión territorial? ¿Qué? ¿Qué? Manza Pista y me pusieron a Pista. No. Ahí están las etapas deliciterio de Roma. ¿Ya profe? Dale, espere, 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 espere. Ahí están las etapas deliciterio de Roma. Ya... Yo estoy lista. ¿Qué salió al final? Estoy lista. Obvio, no necesito la misma. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya! 5, 4, 3, 2, 1, 0 6, 6, 6, 6, 7, 8 ¿De un rato? Joder, se puede seguir Joder, una por lo menos igual Era la 4. ¿Dios? Segura ¡Sí, que no! ¡No! 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 Acá en el tipista monarquía y república ¿Dios? Monarquía, 2 pesos La república ya cuando se empieza a expandir empieza a crecer y después viene al imperio y aquí dicen la caída del imperio romano y se no se acaba se acaba se acaba, se cae, se acaba ya, se acabó, ya no existe se murió el imperio romano entonces no se acaba ¿ya? y con la necesidad romana tampoco es que se acaba por eso teníamos que ver la pregunta ¿sólo en esas dos alternativas que podrían ser? que era la A y la C yo puse la ya, ahí pero la caída del imperio romano o la organización romana nos pone tapas la pregunta dice periodo o etapa por eso siempre es importante leerla una pregunta también ¿ya? siempre le decimos la pregunta para saber quién nos están preguntando ¿ya vamos? la doctrina ¿y una otra? otra 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 oh ya una expansión trae a los cinco propundos cambios en la sociedad romana la inerrecuada organización política pensada para pequeña ciudad de Tawo ni no para un gran territorio que ya es Roma se hace para la ventura Pero todos los intentos de cambio son bloqueados por una ultraconservadora elite senatorial. El enfrentamiento entre diversas facciones produjo en el siglo I a.C., una crisis institucional que conduciría a diversas revueltas, revoluciones y guerras cívicas. Ya, según el texto, la causa del período de inestabilidad romana es la división en grupos políticos, la expansión territorial, la lucha de la elite por el poder o una guerra civil. La causa no las consecuencias, porque están todos ahí. La causa del período de inestabilidad de la política romana es la causa del período de inestabilidad de la política romana. La causa del período de inestabilidad de la política romana es la expansión de la inclusión profunda y el período de inestabilidad de la política romana. Se hace patente para alguno, pero todos los intentos de cambio son bloqueados por una ultraconservadora elite senatorial. El enfrentamiento entre las instituciones senatoriales producen en el siglo I una crisis institucional que conduciría a diversas revueltas, revoluciones y guerras cívicas. Relatividad de la política romana es la geometría. Y que están con la boca, los pocos, los apande norteamericanos de la política romana? Amén. ¿Dios? 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 Exactamente, como dice Martín la pregunta es ¿Cuál es la causa? dice al principio la expansión traemos todos los problemas que tuvo Roma tienen que ver con que se expandió claro, dice pero en Roma también estuvo así que inestable cuando claro también está ya pero vale hay dos la B que es la expansión y no lo que sería la A división del mundo ¿ya? pero el origen de todos los problemas el origen claro que esta división trae la lucha trae la particularidad ¿qué ocurre? la división trae consigo la lucha por el poder que sería la alternativa C y después de la C viene la D ¿ya? pero ¿cuál es la causa de esa división? ¿por qué se divide? y lo primero de todo es que el Roma se expande tan rápido se expande mucho muy rápido y eso va a traer consecuencias que por ejemplo quizás en la C no se expandió quizás también no se ha habido división política ¿ya? ¿por qué? por eso dije que era difícil porque se podría confundir con la división de los grupos pero la clave está entender bien la expansión de Roma transcurre la división después ¿por qué? porque claro por ejemplo se expande Roma y empieza a haber más tierra más dinero más riquezas ¿ya? esas riquezas se van a quedar para una toda la parte de la población que van a ser los patricios la gente con dinero en ese tiempo ¿ya? que era la clase alta a los patricios y los preveyes no van a ganar mucho por esta expansión de Roma entonces ese ese conflicto de la C no se puede no traer esa división con nada significativo de este tipo político ¿se entienden? ¿ya? igual era complicada de hecho puede ser arreglada voy a ver lo que pusieron acá también lo hubo en vuelo como lo que me dijeron ¿les parece? ¿es que lo hubo? ¿es que coge la vela o la beba? ¿es que se caja? no, pero por eso está algo explicado lo dice el alquicilio puede ser que dice bien dice la expansión trae consigo profundos cambios en la sociedad real la expansión es lo que hicieron de todo ¿está? 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 de hecho Roma cada vez se le determina por que se expalde de hecho la calidad de la credibilidad de Roma es lo que dicen a la edad media tiene que ver por tanto que se expalde Roma vamos a ver otra cosa ya vamos a la pregunta ¿está la misma? ¿Verdad? Proceso de acción. ¿Esta? ¿La línea tiene todo buena? ¿Cuál es la línea? ¿Ya? ¿Ya? ¿Entonces la línea tiene todo buena? Proceso de aculturación propio del Imperio Romano. A través de este proceso, las regiones conquistadas adoptan la lengua, costumbre, organización y instituciones romanas. La definición anterior corresponde de A, invasiones. B, sincretismo. C, imperialismo. D, reorganización. ¿Ya lo vimos? ¿Ya lo vimos? Proceso de aculturación propio del Imperio Romano. A través de este proceso, las regiones conquistadas adoptan la lengua, costumbre, organización e institucionales romanas. La definición corresponde a A, invasiones. A, invasiones. B, sincretismo. C, imperialismo. C, imperialismo. D, reorganización. ¿Ya está? ¿Están seguros? ¿Apiñaremos? Sí. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Tres. 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 Cuatro. Tres. 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 Tres, tras uniellito globalizặn? Caramba! La han adoptado en la fin, para que tampoco todos los otros. Ya. Beneficios de la responsabilidad. Las imágenes de la gente, ya tienen que acercarnos. Sí. Ahí que tengo una... Ya, esta vez hay que pensar más, ¿ya? Ya. Las imágenes anteriores nos muestran la etapa de extorsión del Imperio Romano. Y los últimos caminos que procedían al convertirse en el Imperio Romano. Tomando en consideración la extensión del Imperio Romano, ¿qué ventajas tenían estos caminos para la comunicación de este territorio? Dice uno, facilitar la comunicación entre provincias, facilitar la reorganización de los nuevos territorios, facilitar el intercambio comercial dentro del Imperio. ¿Cómo hacen los experimentos que están? Ya. Ahí están los caminos de roja, que son muchas. ¿Y ahí está la gota? Sí. La roja de la gente. La roja de la gente. La roja de la gente. ¿Ya ven? Ahí están los estómicos. La roja de la gente. 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 ¿Cuál? La B. La B, que sería solo un dos. Sí. Yo diría que la D. La roja de la gente. No me lo planteo. No me lo planteo. No me lo planteo. La lo planteo. La 3 que hicieron a la campina. La ganamos. La ganamos. Primero te dicen facilitar la comunicación entre provincias, sí o no? Los queridos facilitan... ¿Hacemos dos? Sí. Agradeamos. ¿Viste la pregunta? Ya. ¿Dale? ¿Ahora sí es? ¿Uno? ¿Uno? ¿Ya tenemos ahí? Entonces, ¿cuál es donde sería el tiro? ¿Cuál es que estamos? ¿La? La enseñanza. Facilitando la organización de los nuevos territorios. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Las dos, sí es. Ah, no hay muchas opciones, querido. Un corte no, sí. ¿Tenía que se facilitar el intercambio comercial dentro del imperio? Sí. No. Sí. Sí, la D. ¿Era la D? Sí, la D. 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 Sí. Sí, la D. Sí, la D. Sí. cristiana. ¿Cuál sería la cultura correcta? Eso lo mencionamos tres o una vez. La civilización europea occidental medieval, la Edad Media, fue el resultado de la fusión de distintas culturas. ¿Cuáles son esas culturas? Estaba la romana y la germánica cristiana. La D. ¿Vemos? No, pero no puedo ir. Ya. La D, ¿correcto, no? Sí, la U, ¿no? ¿Romana? La A. ¿La dos es ¿Es correcta? Sí. Bien. Las tres. Es igual. ¿Es correcta? Sí. Está bien. Acuérdense que está Roma, que Roma es cristiana, y la civilización europea, si está bien, es con la llegada de los pueblos... Germán. Germán. Y también con los más bárbaros. Los más bárbaros. ¿Ya? Y que también puede ser la tradición judía de los centros. Julio Cristiano. Julio Cristiano. También salió el nombre de grieco-romanos. ¿Ya? ¿Ya? La segunda es... Ahora vamos a la pregunta. ¿Por qué decimos que la civilización europea occidental de la Edad Media ya fue el resultado de la mente de tres culturas diferentes? ¿Cuál es su parte? ¿Qué se lo explica? Y lo dibujé. ¿Por qué se escribió? ¿Cuál es su parte? ¿Por qué? Mira, la pregunta. Por una parte, está muy fácil, porque la edad no es inferior. Y la otra... Ya. ¿Por qué decimos que la civilización europea occidental de la Edad Media fue el resultado de la mezcla de tres culturas diferentes? Mejor... No es que la... Me estás viendo que era el ejemplo de la Edad Media, la Edad Media, la Edad Media. Ya. Ya. ¿Por qué la Edad Media es tu de la Edad Media, ya? ¡Píde de todo! El nuevo animal... es... eh... apareció después de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano. ¿Ya? ¿Si? ¿Y el Imperio Romano de tierra misionera, eh? ¿Qué cultura puede explicar? ¿Tienes que tiene? Eh... Cristiana. Cristiana. Ya. Entonces ya tenemos... eh... que es... el Imperio Romano. Eh... Es Cristiano. Cuando cae el Imperio Romano, viene otra cultura y se va mezclando por el Romano. ¿Cuál sería esa cultura? Eh... Puro Romana y Romana y Romana y Romana y Romana y Romana y Romana. Romana y Romana y Romana y Romana y Romana y Romana. ¿Ya? Tiene que ver con que la edad... después de que la edad no diga... nace... la edad no diga... nace... desde la caída del Imperio Romano. Y nace cuando ya... los pueblos germanos... de alguna forma... eh... de alguna forma... de alguna forma... de alguna forma... de alguna forma... eh... eh... que... empiezan a mezcar su cultura. y empiezan a hacer sus costumbres. ¿Ya? Especialmente lo... lo del árbol de Pascual alguna vez. Creo que sí. ¿Por qué tienen un árbol de Pascual nosotros? Por Roma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Roma tenía una edición... de ahí... de ahí... Más que por Roma... hay que ir por los pueblos... que llegaron a Roma... y... ellas tenían... ahora... tenía mucha... eh... fiesta con... La edición de sí... tiene que ver con una resta de las culturas. ¿Ya? Pero por ejemplo... ¿Por qué se le va a dar un árbol de Piscito de Vicente? Igual es la fiesta de Montero. ¿Pero que tú... ¿Sabes? No... No... ¿Qué? O sea... ¿En qué...? ¿En qué...? Agosto... Se supone... Nadie salió cuando naciste Jesús. O sea... ¿En qué mes o día? Entonces... Igual es que... Seguro que... lo relato a la Biblia... los críos que hay... de ahí nacimos en mayo... septiembre... o sea... de mayo... septiembre... por ahí... ¿Por qué lo celebramos en Vicente? ¿Cuál es? ¿Cuál es la regla? Eh... Una regla de cultura. Cuando los... hermanos... llegaron a los pueblos cristianos... empezaron a ser cristianos... empezaron a mezclar... y ellos fueron bien y celebraron lo que era el solsticio de... la Biblia, ¿no? La Biblia, ¿no? La Biblia es ese invierno que... fue el 21 de diciembre... de los pueblos cristianos... de los pueblos cristianos... y empezaron a... eh... mezclar estas culturas... y celebraron... en esas... porque la Biblia... mucha celebración... de los pueblos cristianos... de los pueblos cristianos... entonces... cuando empezaron a mezclar estas culturas... se empezó a... eh... se celebraba... el nacimiento... se funcionaron... ¿Ya? ¿Ahí tienen que volver a los pueblos? ¿Se creó? ¿Se creó? ¿Se creó? ¿Se creó? Esa es una reflexión... ¿Ya? ¿Pueden comenzar a la Biblia? No es pueblo... A. Con la caída del Imperio Romano... de Oriente... B. Con la caída del Imperio Romano... de Occidente... C. Con la muerte de Arnomano... D. Con la muerte del Papa León... séptimo... ¡Ya! Nunca fue el Papa León... ¡Ya! ¿Ya? ¿Estamos bien? ¡Sí! ¡Ya! ¿Estamos bien? ¡Cinco! ¡Tres! ¡Uno! Y... ¡Ja, ja, ja! ah La voz de la gente 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 Esta grabando ¿Alguien puede aparecer en youtube? El médico Se ubicó en esta zona Hay un par de diálogos. Otro modo de visibos de pranzos. ¡Uy! Están en llamas. Una pista. Una pista para buscarse. Ese, en los pranzos ubicado en la zona de Francia. ¿Y esa no es Francia? No lo tengo. ¿Esa no es Francia? No sé. Pero hay otra pregunta que está en los pranzos. Está en los pranzos. ¡Ah, ya! Así que ella respondió una pregunta. ¡Ya! La parte de la alternativa correcta. La B. Lo levanten en 5, 4, 3, 2, 1. La alternativa. La B. ¡B! La B. La B. La B. Una Tстати. 5 Rs. Igual. El Los pranzos. La B. Una A. La B. No se wow. ¿Eso? ¿Eso? ¿La era? Pero... ¡Ah! No sabía... ¡Eso! 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 ¡Pero que era demasiado! Otro siguiente... ¡Cifo! ¡Corto! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! 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 ¡Claro! ¡Sigue! ¡Tranquí! 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 ¡No me desafío! ¡No hay inmolación! ¡Ya! ¡Nos hace lo mismo! ¡Mira psicodis! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que la iglesia es la iglesia! ¡Ya! ¡Qué pueblo! ¡Que marco súbdico! ¡En esta zona! ¡Estoy bien! ¡Eso es la realidad! ¡Sigaria! ¡Estoy bien! ¡Besos! ¡Oste obrero! ¡Francos. ¡Obándanos! ¡Estoy bien! ¡Eso es la realidad! ¡Besos! ¿Qué es eso? Yo tengo una pequeña canción ¿Sí? ¿Qué es eso? Calia ¿Esto es su vital? ¿Esto? Aquí está Británica de Inglaterra acá está España Esto es Alemania por hipoética y esto el caldo de la revestura ¿Quién está en Italia? ¿Quién está en Italia? ¿Quién? ¿Quién está en Italia? ¿País? ¿Sí? ¿Actualmente? No ¿En Italia? ¡Dalia! Ah, es que es Italia ¿Después? ¿España? No, porque no está en España A ver Como sería grande que se gaspa ¡Ya! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡No! Ya, no, 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 no. ¿Cuál es? la tendencia la tendencia y la ese país actualmente es Francia Alemania ya 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 no es el primer emperador de los francos ya cállense ya de los francos esos de los romanos ¿le necesitas algo? ¿le necesitas algo? ya no 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 pero esos de los están de los romanos estaría bien sin números romanos ¿el emperador de Roma era Julio César? o sea César Augusto pero acá la pregunta dice Franco ay Julio César, Carlomarco y otro Carlomarco 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 no 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 sí qué no 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 Gracias.